La plataforma streaming de anime Crunchyroll había anunciado desde febrero que comenzaría a producir series originales. Algunas de estas ya se han estrenado obteniendo gran éxito, como es el caso de Tower of Love, y como parte de sus nuevas producciones Crunchyroll Originals presentó Onyx Equinox, un anime basado en la cultura azteca. La producción está a cargo de Crunchyroll Studios, y la creadora del anime es la mexicana Sofía Alexander, quien tomó como inspiración los paisajes de la República Mexicana e incluso de las culturas mesoamericanas para dar forma a esta historia. El anime cuenta la historia de Ise, un joven que luego de perder a su hermana trágicamente, viaja por Mesoamérica intentando superar su dolor, haciendo aliados, soportando traiciones y buscándole sentido a la desesperación que siente. Todo para intentar cumplir el destino que los dioses le han impuesto antes de la siguiente luna nueva, pues de su éxito dependerá el destino de la humanidad. La serie pronto llegará a la plataforma streaming de Crunchyroll, pues su estreno está programado para este verano, pero aún sin una fecha exacta por confirmar.